¡Suscríbete al canal! Un total de 16 alumnos, acompañados de sus padres y demás familiares, recibieron sus certificados de oficiales por la conclusión de sus estudios de primaria. El director del plantel, Jorge Vera Crisanti, también entregó a los alumnos la tradicional insignia que los acredita como miembros de la institución. La conducción del evento estuvo a cargo de la maestra Melissa Domínguez, profesora del sexto grado, quien presentó uno a uno a los graduados. Posteriormente, los estudiantes presentaron un baile de despedida y para sorpresa de los invitados, obsequiaron a la concurrencia otros dos bailes que fueron muy aplaudidos por todos. El evento se realizó en la sala de fiesta Siboret, ubicada en el poniente del puerto, la cual fue decorada para la ocasión. Luego de la ceremonia, los alumnos posaron para la foto del recuerdo y disfrutaron de una cena ofrecida por los padres de familia del grupo. Con información e imágenes de Oscar Pérez, Progreso Hoy informa.